...es un proyecto de pensamiento más que crítico. Tuve la oportunidad de leer la carta anoche ya, así que la miré con mucho cuidado. Para empezar, me encantó el título, Pluralista de Incusicadas, en el sentido justamente de poner en relieve que son muchos los problemas que de algún modo tienen que ser abordados simultáneamente, aunque también con el cuidado que se asuma en plenar, no signifique superposición. En ese sentido, digamos, lamento, pero voy a empezar por recordar lo que dije la semana pasada. Me parece muy inadecuado la intervención de Bervisky cuando comparamos a Guillermo Moreno con Catiflas. Catiflas, lo hice en un artículo que creo que hace dos semanas un artículo de domingo. Porque me parece que es hacerle el juego a una línea de tipo ofensivo en la discusión política. Yo pienso que puede ser muy adecuada cuando estamos en un lugar, digamos, de concentración y de discusión masiva, pero no en un lugar de debate, como es la palabra escrita. En ese sentido, yo creo que decir del faunel que es un rejunte no me parece adecuado y hablar del motonauta tampoco me parece adecuado. A mí me parece que hay suficientes reflexiones en la carta como para que no haría falta decir eso, sino que la gente, digamos, lo pueda pensar más que simplemente leer. Creo que en ese sentido, digamos, a un nivel un poco distinto, hay algunas cosas que para nuestros posibles lectores no son claras y que tienen que ver con una cierta ambigüedad. En algunos momentos se habla desde afuera del peronismo y en otros momentos se habla desde adentro del peronismo. Este es un problema, digamos, político y ideológico que creo que refleja nuestra realidad de carta abierta, pero que quizás en una redacción podría obviarse hablando con una cierta, digamos, perspectiva un poco más general. Y justamente dentro de este último cae la cuestión, a mi juicio, del motonauta, porque ahí ya no estamos ni dentro del peronismo. Estamos, digamos, no teniendo en cuenta que en un determinado momento hablamos del peronismo como un movimiento popular y en otro momento hablamos del peronismo como una cuestión ideológica. Y esa sería una de las diferencias que podrían aclarar, me parece, que en algunos de los conceptos. En ese sentido también me parece que la carta, y volviendo ahora, digamos, a la parte más de pensamiento, que es la de crítico, aborda muchos problemas muy interesantes y los aborda de una forma muy completa, como por ejemplo las relaciones que se hacen entre lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el mundo. Desde ese punto de vista yo no hablaría de la mascarada argentina, sino hablaría de la mascarada que hay a nivel mundial en este momento, porque todo el problema de las izquierdas-derechas, centraderechas y demás, está llegando a las páginas del Parlamento Europeo, inclusive. En fin, estos eran algunos de los comentarios que quería hacer. Y en ese sentido, digamos, bueno, me parece que hay pequeños ajustes. Se podría, digamos, hacer algo que esté un poco más dirigido a una clase media en general, que no creo que se divierta con las cosas de contenido despreciativo cuando lee, y sí podría, digamos, ponerse a pensar un poco más en lo complicado que es para nosotros las relaciones entre el peronismo como ideología y el peronismo como estructura política, llámese justicialismo. Me parece, en ese sentido, demostrar la dificultad, acertadísima la reflexión que se hace cuando se habla de, digamos, que el gobierno tuvo que hacerse, digamos, en base a gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, porque así de complicada es la política. Sigamos hablando de lo complicada de la política y no repartamos adjetivos. La carta me encanta, salvo esos detalles. Gracias.